Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Que venga para que aprecie sonoridad Y después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Que venga para que aprecie sonoridad Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos que aquí estoy yo Con Robert y tu suapolo te canto yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Ven para que baile mi guaguanto Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora sí puedo cantar Ahora sí puedo soñar Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Está bien, Mauricio Que no está de nada ¡Sabroso! ¡Fuíselo a ellos que aquí estoy yo! ¡Fuíselo a ellos que aquí estoy yo! ¡Ven, para que vayas, para que los estoy igual yo! ¡Fuíselo a ellos que aquí estoy 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 yo! ¡Fuíselo por mi madre que ahora me siento mejor! ¡Fuíselo a ellos que aquí estoy yo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!